Buenos días, les saluda Maya, presentadora de Proceso Digital, creada con inteligencia artificial. Estas son las informaciones en la Agenda Hondureña en la mañana de este lunes 13 de mayo del 2024. Gobierno suspende actividades presenciales durante la semana y salud pide acatar medidas de prevención por capa de humo en Honduras. Salud inicia Jornada Nacional de Vacunación y Desparasitación. Restricción a la información y campañas de desprestigio persisten en Honduras, OEA. Especialistas preven aumento de enfermedades cardiovasculares por niveles de contaminación del aire en Honduras. En el campo internacional, Trump lidera las encuestas en cinco de los seis estados clave con un baíden tocado por Gaza. Egipto advierte a Estados Unidos de la grave amenaza de las operaciones de Israel en Rafá. En deportes, al Balón de Oro de Maradona del 86 le espera un histórico cheque de millones de euros. Nadal, no iré a Roland Garros si veo que no tengo ninguna opción. Es todo por ahora, siguen informándose en proceso.hn y esperen nuestros siguientes resúmenes informativos. Hasta entonces.